¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Me encuentro otra vez con Natalia de Colombia. Espero que hayan visto el vídeo anterior donde ella aparece y nos cuenta toda su historia y todos sus tips y experiencias aquí en Austria y si no lo han visto vayan a verlo y bueno en esta oportunidad se nos ocurrió hacer un vídeo hablando un poquito de las cosas normalmente que pasan en Austria. Son como preguntas que nos hacemos diariamente antes de venir. Yo también me las hacía. ¿Tú te las hacías? Sí, de todo tipo de preguntas. Yo sé que ustedes también se hacen miles de preguntas. Dijimos, vamos a hacer unas preguntas que estuvimos anotando y vamos a responder un poco de la diferencia. Ella tiene 17 años, yo tengo 29, estudia en el colegio, yo en la universidad, vive en un distrito diferente al mío etcétera y vamos a estar haciendo preguntas referentes a eso. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿cómo hacemos? ¡Ah, comenzar! Ok, bueno, la primera pregunta. Estamos con la misma ropa porque es el mismo día como podrán ver. Sí. Ok, la primera pregunta. ¿Diferencia entre la comida austríaca y latina? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero latina mil veces. O sea, la comida acá les voy a ser sincera. Austria, la patina principal. Es el schnitzel. Ya, él es cerdo apanado con papas. Empanizado, con papas. Sí, en Colombia apanado, en Venezuela empanizado. Sí, yo me quedo con mi pabellón o mis arepas y tú. Yo me quedo con mi bandeja paisa. Eso no lo he probado. Uy, ¿en serio? No. Ven a Colombia y te la muestro. Uy, qué rico. Vuela, Jacob. La paisa. Voy a intentar buscar la receta y hacerla. La bandeja paisa. Otra pregunta. ¿Diferencias entre las fiestas latinas y las de Viena? Wow, eso es. ¿Austriaca? Todo. Primero, sí, todo. Uno llega y acá empiezan las fiestas a las 8 de la noche. O sea, en Colombia, ¿cuándo? 11, 12 de la noche. O sea, empiezan más tarde. Acá uno, primero, todos en clubs. No hay casas solas. O sea, si van a casas solas es para tomar, o sea, serían tomatas. O sea, se reúnen aquí para tomar cervezas y así es hablar. Sí, acá, digamos, en Colombia tomamos guaro. O sea, aguardiente. ¿Ustedes cómo le dicen eso? Aguardiente, aguardiente. Bueno, sí. Nosotros tomamos aguardiente y acá toman vino. Yo veo el vino. ¿Te gusta el vino? Sí, sí, pero el vino blanco. No, acá toman vino para emborracharse y el vino es un asco para emborracharse. Sí, es lo mismo. Yo no tomo. Sí, 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 es verdad que aquí toman vino y cerveza también. Sí. Pero sí, las latinas, efectivamente, incluso los austriacos he visto o los europeos van mucho a las latinas, a la fiesta latina porque son mucho más activas y las europeas son más tranquilas. Sí, la música es como trap en alemán. O sea, imagínense el trap de Bad Bunny pero en alemán. O sea, es algo así. Y todo el mundo no baila así, o sea, no, baila saltando. Ajá, tienes otro ritmo. Es otro ritmo. Y nadie sabe bailar nada. O sea, uno dice, no, vamos a bailar salsa y todo el mundo. Sí. Que es eso. No tienen ese ritmo latino. Sí, no. Sí, cierto, cierto. Otra pregunta. ¿Prefieres latinos o europeos? Bueno, esa pregunta es muy pova. No lo sabes todavía. No, sí, yo prefiero, sinceramente, prefiero latinos de corazón. Porque los europeos son más secos, más callados, más, ¿cómo se dice? Más fríos de corazón. Sí. Sí, yo también, yo también. Sí. Claro, uno nunca puede generalizar porque sí hay latinos, europeos ligados, qué sé yo, o qué sé. Pero sí, yo también prefiero latinos. Mi novio es latino, de hecho, entonces sí prefiero latinos. Sí. O sea, en mi colegio la mayoría son austriacos. Los que son mis amigos amigos son latinos. Ok. Yo no sé si fue por el idioma o por todo, pero los latinos siempre salimos, digamos, vamos a cine, vamos a comer, vamos a hacer todo el lado. Los austriacos son como, ah, yo estudié este para matemáticas, ¿me ayudan? Sí, sí. Siempre. Siempre en lo que son. Si son estudiantes, estudian. Si son empresarios, o sea, aprenden, no sé, trabajan. Sí, sí, sí. Cierto. Como que uno no se familiariza tanto con la gente de aquí, ¿verdad? Sí, solo se enfocan. No puedes hacer esa amistad así profunda. Se enfocan en lo que hacen. Sí, cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Otra, ¿cuántas veces te toca ir a clases en la semana? Ay, es como uno entra a las 8 de la mañana y sale normalmente a la 1 o 2, pero no hay descansos en Latinoamérica, bueno, en Colombia, en Venezuela, no sé cómo sea. En Colombia entramos a las 8, 2 o 3 horas, descanso de 30 minutos, 2 horas, descanso de 30 minutos, 2 horas y para la casa. Aquí es todo seguido, ¿no? Es todo seguido y tenemos cinco minutos, o sea, entre cada clase cinco minutos y tú puedes comer e ir al baño en cinco minutos. Demasiado, demasiado estricto. Sí, estricto. En la universidad tú puedes escoger las materias que quieras, tienes clase hoy y si no quieres en dos semanas tampoco y así, pero en el colegio sí es más estricto. Sí, ajá. O sea, y, ah, bueno, tenemos clases por las tardes y tú eliges. Ah, extra. Ajá, extracurriculares. Ajá. Entonces tú tienes como, pues, manejar tu inglés mejor, tu alemán, o sea, yo voy clases de alemán, también puedes hacer clases de italiano, de ruso, deportes, bueno, hay muchas más. ¿Y si quieres vas y si no, no? Sí, uno tiene que ir. O sea, si tú la elegiste tienes que ir. Ah, ok, ok, claro. Sí, quieres pasar la materia, o sea, es otra materia más. Ok, 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 bueno, ya saben. Otra más, a ver, ¿cuánto gastas al mes aproximadamente como estudiante de 17 años? Bueno, la organización en la que estoy me da 100 euros mensuales. Ok. ¿Yo cuánto me gasto? Como 200. Ok, ok, entre gastos personales y eso, pues, ¿verdad? Sí, yo no sé qué lo gasto. No es que el dinero se va en nada, o sea, en helado, en no sé qué, ahí se te fue. Sí, yo no sé, ahí me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Yo tengo que gastar por lo menos 400 al mes, porque hay que pagar comida, seguro médico, universidad, alquiler, bla, bla, bla. Sí, me pasa. Y por lo menos eso, y extra, obviamente, ya otras cosas, mercado. ¿Cuántos es en total? Yo creo como 600, en total. Sí, eso está bien para vivir solo. Sí. O sea, solo. Sí, exactamente. Yo me gasto, ¿qué? En ropa, en comida, en cargadores para celular, en audífonos. Y ya. Y ya, pero no alcanza. Aprovechen la edad, oye, ¿no? Sí. Aprovechen esa edad, entonces. Otra. ¿Alguna vez te has dormido en clases? Ah, acá me la paso durmiendo. Yo no sé por qué pasa eso, a mí también me pasa en clases que te da sueño. El idioma. El idioma. El idioma. El idioma. El alemán. ¿Uno está así? Sí. Pum, uno cae dormido. Y yo boteé eso. Ay, no, qué pena. Y uno así, no. Es que el idioma, sí, yo no puedo ver ni películas en alemán. Sí, yo fui al cine y no entendí nada. Ok. Ok, otra pregunta. Diferencia entre 10 euros, ¿qué puedo hacer con 10 euros, 10 mil pesos en Colombia y 10 bolívares en Venezuela? Sí, es como el mismo número, no es que sea la misma cantidad en pesos colombianos y en pesos bolivarianos, pero es la misma, digamos, 10 euros, 10 mil pesos y 10 mil pesos bolivarianos. Sí, sí. 10 mil bolívares. Es bolívares soberanos. Bueno, bolívares. Sí. Yo por lo menos con 10 bolívares no puedo hacer nada. O sea, 10 mil. Con 10 mil tampoco puedo hacer nada. Sí, 10 euros son 67 mil, 10 mil a lo mejor alcanza para un caramelo, tal vez. Sí, o sea. Nada, o sea. Con 10 mil pesos colombianos, ¿qué puedes hacer? Tú te puedes comprar una bandeja paisa con jugo, gaseosa y sopa, pero 10 euros son 30 mil pesos, bueno, 35 mil pesos colombianos, una cosa así. Y con 10 euros, ¿qué podemos comprar aquí? ¿McDonald's? Bueno, o sea, si quieres comer algo bien, tú con 10 euros puedes ir a McDonald's y comprarte un combo, pero los combos valen 12 mil, 12 euros. 12. 12 euros, normalmente, ¿cierto? Burger King tiene unas promociones que valen como 7. Sí, 7 euros y pues las cajitas felices valen 5 euros. Sí, pero nadie come cajitas felices, ¿verdad? A nuestra edad ya no, ya no quiere ir. ¿No sé? Sí, porque son muy baratas, o sea, trae gaseosa, jugo, postre, juguete, ya. ¿Y todo? ¿Y te llevas todo de una vez? 5 euros. ¿Y el recuerdito de bien? Sí, yo siempre hago eso. Buena idea. Pero en Colombia valen 10 mil pesos, 8 mil pesos. Sí, una cosa así, como 8 mil pesos, pero es porque es McDonald's. McDonald's en Colombia es wow, McDonald's, o sea, normal. Aquí no, ¿verdad? Acá es como, marica, estás comiendo McDonald's, qué pena. Sí, sí, mira, esto lo voy a contar yo. Una vez salía con un chico recién llegado y él me dijo, vamos a desayunar por ahí. Y yo, ah, bueno, ¿qué? McDonald's. Y yo, vamos a McDonald's. Y él, y yo, ¿por qué? Y él, no, yo no como McDonald's. Y yo, sí, acá McDonald's es como para pobres. Qué pena. O sea, los que comen McDonald's, los que comemos McDonald's somos pobres. Los que comemos McDonald's. Yo siempre comemos McDonald's. Yo también. De hecho, ahorita estaba comiendo un helado en McDonald's. Qué buenísimo todo. Porque tengo la app y acá dan cosas gratis. Cada día dan cosas gratis. Sí. Me tomé un café gratis, me comí un helado gratis. Si tienes la app, vas acumulando puntas y después. Sí. Ajá. Literalmente, en colombiano hay eso. No hay. No. ¿Ves? A ver, lo último, ¿has ido al cine en Austria? Sí, yo he ido solo una vez. Pero el cine, la película que me fui a ver fue After, o sea, acaba de salir, es nueva. Ajá. ¿Y la película? No la conozco. Es basada en un libro. Ok. Pero, pues, sí, tampoco está famoso. Pero, pues, sinceramente no entendí nada. Yo fui con un amigo de Argentina y fuimos como, bueno, vamos a ver la película. ¿A gastar dinero? Porque es caro. Sí, literal. ¿No? Cada entrada vale 10 euros. Y la comida, un combo vale 15 euros. Sí, carísimo. ¿En Colombia cuánto vale la entrada? Un miércoles vale máximo 8 mil pesos. Máximo, o sea. Demasiado, demasiado caro. Y no va mucha gente. Yo la vez que fui y éramos como 10, no sé. En Austria sí no hay nadie, nunca. En Colombia eso está así siempre. Sí, ¿verdad? Es como un día especial para uno. Sí, es muy bueno. Aquí no. O sea, acá al cine no. A ver, una última pregunta, una última pregunta. ¿Vives en una buena ubicación en Viena? Yo creo que sí. Yo vivo en el tercer distrito. Sí. Lo malo en mi distrito, de donde yo vivo, es que no me quedé cerca al metro ni nada, sino que tengo que caminar 10 minutos o al metro o al que va por la calle, el Strassenbahn. Sí. Entonces, lo mejor es vivir cerca del metro. Para el invierno no pasar frío y caminar mucho, pero... Pues acá podemos hacer un paréntesis un poco. ¿Por qué? Vamos a explicar un poco el transporte en Colombia. En Viena. En Viena tenemos tres, ¿cierto? No, cuatro. Tenemos cuatro. ¿Bus? Tenemos el bus, el Strassenbahn, que es el metro de calle. Ajá. El metro de calle. El Schnellbahn, que son los metros normales. No, los trenes. Los trenes rápidos. Son el Schnellbahn y el metro normal, que es el U-Bahn. U-Bahn, en alemán U-Bahn. Ajá. U-Bahn. Entonces, sí, eso es lo básico. Y las estaciones de todo eso quedan, están bien ubicadas. Sí. Y lo mejor es vivir cerca de cualquiera de esas estaciones. Sí. Digamos, en este momento estamos como a 10 minutos o menos caminando a la estación. Del U-Bahn, ¿verdad? Bin Hauptbahnhof. Ajá. Hauptbahnhof es como estación principal de Viena. A 10 minutos y ahorita ya estamos en verano y está bien, pero cuando es frío, por lo menos yo, yo muero caminando al metro. Sí, yo también. Yo no volvería a repetir un invierno. Sí. Ah, bueno, y Viena se reparte en anillos o algo así. Se llama RINC, que es los primeros distritos, 1, 2, 3, son los mejores distritos. Eh, pero tú vienes al lado, el 4. Sí, yo vienes al 4. Este es el 4. Este es el distrito 4, es bueno. Sí, súper bien. Y se distribuyen el 1 es el mejor, el 2 es así, el 3 es así, el 4 es así. Y después, como cuando vienen el 14, el 15 y el 23, vuelven a ser ricos en sí. Los 14, 15 y 23 son las personas que tienen casas gigantes con piso. Ajá. El 1, 2, 3 y 4. Son más turísticos, ¿verdad? El 1, 2, 3 y 4. Son turísticos, viven. Más hoteles. Ajá, sí, es como el centro. Airbnb. El centro de Viena. Y el 10 y el 9, creo, son ya de extranjero. No voy a decir que es de extranjero, pero, no sé, son los menos adinerados, tal vez. No, pero no tiene nada que ver con los extranjeros, de verdad que no, eso fue una mala palabra que usé, me confundí, pero es como de, no sé, es que ponen como a la gente que está asilada, no sé qué, exacto, porque yo soy extranjera y no vivo ahí, pero puede ser que, en fin, sí, es el distrito como menos adinerado, tal vez, porque ubican a las personas que están financiadas por el Estado. Ajá. Esa es la palabra, financiadas por el Estado, porque hay extranjeros que no son financiados, ¿verdad? Y no hay mil ahí. Sí. Y es un distrito, ajá. Y hay un distrito, y ese distrito es súper barato, entonces, por eso ahí viven, porque lo maneja el Estado, creo, más que todo, entonces, bueno. Sí. Es así, pero, bueno, sí. Espero que estas preguntas les ayuden en algo. Yo tengo otras, creo. A ver, a ver, tiene otra. Yo tengo otra que dice, ¿cómo fue tu primer día de colegio o universidad? O sea, comparación, aquí en Austria. Ese día, el de alemán, por ejemplo, mi primer día alemán, que era con la universidad. Me recuerdo que estaba nerviosa, yo siempre decía, ¿cómo voy a hacer si no hablo alemán? El ver el primer día de clase, ¿cómo voy a entender? Pero sí entendí, y la gente siempre fue chévere, en los cursos, como todo el mundo es internacional y nadie habla alemán, todo el mundo está santico ahí, queriendo a su amigo. Y en la Uni también había unas italianas, que los italianos entienden español bastante, entonces... Ah, sí, es igual. Y es de mí. Sí, a mí me gusta mucho la italiana. Ay, sí, es muy bonito. ¿Y el tuyo? Wow. Yo el primer día, yo estaba muy, o sea, yo me puse el uniforme elegante, porque hay dos uniformes, o sea, el básico y el elegante, y yo, no, muy elegante, que no sé qué, así la diva. Y llegué y me senté y todo el mundo tenía blue jean, o sea, todo el mundo estaba re informal y yo estaba, ¿qué hago? Pero con el uniforme. Con el uniforme tenía corbata y todo ese día, yo estaba re formal, y todo el mundo estaba en blue jean, en camiseta normal, yo me senté, nadie quería, en ese momento mi inglés era un asco, no sabía nada, entonces no podía comunicar, si alguien me hablaba en español, yo respondía, ya. Y me sentí muy, muy... Mal. Ajá, muy mal por mi vestimenta, porque todo el mundo, nadie hablaba mi idioma natal, no sé, me sentí muy incómoda. Ese es algo que pasa, ese ruido es afuera, no sé, están cortando algo. Sí, ignórenlo. Sí. Aquí, eso también pasa, que a mí me ha pasado que voy a la universidad, o a una fiesta, o a un evento, y voy súper engalanada, bien vestida, porque en nuestros países no se arregla. Sí. Y aquí la gente, o sea, literalmente, en deportivo, short, no se maquillan las chicas. Es verdad. Son más naturales. Bueno, a mí me pasó que este fin de semana yo fui a una primera comunión, o sea, ustedes saben, primera comunión en Colombia, o sea, no sé si en Venezuela, es elegante, todo el mundo con traje, así, y yo me voy a quedar en otra familia, no en la que estoy en este momento. Y me fui con un vestido en mi maleta, me lo puse, me puse tacones altos, súper maquillada, súper reclada, tres trencitas acá, así, súper, como para una primera comunión. Y mi familia se pusieron shorts, y yo estaba como... Y tú, ok, me cambio. Sí, o sea, yo me quedé así, pues, porque no tenía más ropa, pero sí fue muy como... Sí, sí, aquí son súper, súper más informales en la ropa. Sí, la única que estaba bien vestida era yo, y la que había como ligado por primera vez. No, ahora. No, y a mí me pasó algo parecido en una conferencia, yo también fui bien vestidita, normal, pero ya sabía más o menos cómo era la cosa, pero la gente que dio la conferencia, eran unos jóvenes, empresarios jóvenes, y vestidos con pescadores y todo. Sí. Yo no lo podía creer, y gente que tiene empresa con 25 años, pero vestido súper relajado, o sea, en mi país, un joven de 25 años con empresa va... Traje, colbata... Permiso, no me hablen, soy yo. Sí. Sí, eso pasa aquí mucho. Y pero eso es bonito también, porque, no sé, siento que te enseña a que lo más importante no es lo que uno muestre, sino que vayas preparado. Sí. Eso es lo bueno que se puede tomar de todo eso. Sí. Y audición a ciegas. No sé. Ah, sí, sí. Cierto, cierto. Pero bueno, chicos, esas son algunas de las preguntas que les quisimos hacer. Y si tienen más, déjenlo en los comentarios, compártanlo con amigos para que ellos sepan y eso. Sí. Y podamos responder también, y otra gente responde, y así todo. Bueno, mira, acá está la red social de ella, si le quieren preguntar a privado y... De ella también. Les voy a dejar por aquí la de ella, para que la escriban, la sigan, y cualquier cosa que quieran saber extra, extra le preguntan a ella, del video anterior también, que vayan a verlo. Es muy, muy interesante, de verdad. Mucha información de lujo. Así que bueno, gracias una vez más por este video. Ay, de verdad. Ella se va pronto a Colombia. Espero hacer otros videos con ella. Sí, obvio. Siempre. Antes de que se vaya. Y despedirla. Sí, porque me cayó muy, muy bien. La verdad que sí. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, chicos. Chao. Chao.